Muy bien. José Eduardo, ¿te acuerdas sobre ecología, el término ecología? Vamos a repasar un poco antes de iniciar con mi tema, pues nada más para ubicarnos otra vez. Pues empezamos a ver lo que la ecología, nos preguntó de qué era para nosotros ecología, luego dijo que era el estudio de los ecosistemas, que no confundamos ecologistas con ecólogos, creo que era, o era al revés. Sí, con los ecólogos y los ecologistas, porque los ecólogos a cómo se clasificaban. Exactamente. Los ecólogos lo que tratan de hacer es que ellos estudien la ecología como tal, como una ciencia que es derivada de la ecología, mientras que los ecologistas pues ya se encargan más de la conservación. Habíamos visto que el ecosistema pues tiene dos factores, que es el vivo y el no vivo, ya sabemos que se llaman factores bióticos y factores abióticos. Lo biótico pues es plantas, animales y microorganismos y lo abiótico son todas las condiciones que constituyen a un ecosistema. Ahora, otra cosa importante para calcar es que, bueno, precisamente lo que vimos en niveles de organización, ¿no? ¿De qué está formado un ecosistema aparte de sus factores? Pues de las poblaciones y las comunidades que lo constituyen, que son los niveles de organización que van antes del ecosistema, que es un nivel y que era ya de los últimos. Vimos también más o menos este ejemplo, que era de una laguna, que nos mostraba precisamente todo lo que nosotros podíamos encontrar en un ecosistema, aunque fuera pequeño, y que nos demostraba cómo se constituya, ¿no? Nosotros vemos que tiene sus condiciones climatológicas y que está constituido de una diversidad de organismos, tanto animales, vegetales, como microorganismos. Y aunque todos están ahí, cada uno tiene una relación específica que lo permite unirse de alguna manera, ¿ok? Que son lo que nosotros conocemos como relaciones entre los seres vivos, vivos que había de dos tipos. Slimari, ¿te acuerdas cuáles son esos dos tipos de relaciones? ¿No? A los intraespecíficas y los... y los... y los... específicos. ¿Vale? 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 Ok. Son las intraespecíficas y las interespecíficas, ¿ok? Sí, sí. Entonces, lo que habíamos visto en la clase pasada, nosotros hablamos específicamente de las intraespecíficas. Déjenme les cambio el archivo. Gracias. 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 Salvo aún en la llamada, es que me dice que hay mala conexión por ratos. Ah, ok, está bien. Sí, me salgo es por eso, y vuelvo, si puedo. Pero no creo, o sea, ya desconecté mi teléfono, solo está la laptop. Ok, trato de mantenerse conectado. Maestro. Sí. ¿Cuál era el otro tipo que había dicho? Cualquiera, ¿no? ¿Cuál era el otro tipo que había dicho, aparte del de interespecíficas? Las intraspecíficas. Gracias. No sé por qué no me agarra el PDF. No sé por qué. No sé por qué. Gracias. Gracias. Creo que ya lo pueden mirar. Muy bien, muchachos. Entonces, les decía que las relaciones de los seres vivos, las que nosotros vimos en la clase pasada, vimos específicamente las intraspecíficas. ¿Alguien se acuerda de cuál es la diferencia entre las intraspecíficas y las intraspecíficas de casualidad? Que uno tiene que ver con los de la misma especie y el otro no. Excelente. Unos son entre organismos de la misma especie y otros entre organismos diferentes. Las intraspecíficas, que son las que tienen que ver con organismos del mismo grupo, o sea, de la misma especie, casi siempre están relacionadas a, por ejemplo, cómo funciona su dinámica de manada, familiar o cómo estén ordenados. Habíamos visto que, por ejemplo, son solamente dos las relaciones intraspecíficas, que es la cooperación y la competencia. Otra cosa que vimos es que si hablábamos de la cooperación como tal, la cooperación era diferente dependiendo del grupo de organismos, si por ejemplo era una familia, una legalia, eran estatales o coloniales. Y cada uno tenía ciertas características de cómo era la dinámica que llevaban con respecto a la cooperación como una relación. También vimos que en el caso de la competencia, la competencia es la única relación entre los seres vivos que aparece en los dos grupos, tanto intraspecífica como intraspecífica. Y básicamente la competencia, si se da de manera intraspecífica, o sea, entre organismos de la misma especie, siempre es por diferentes posos, el alimento, el territorio o la reproducción. Si nosotros la vemos desde el punto de vista intraspecífico, únicamente va a ser por el alimento. Esto fue más o menos lo que ustedes investigaron en estas tareas, que es lo que vamos a terminar de ver. Les repito, la competencia fue una de las relaciones que están en los dos grupos, tanto inter como intraspecífica. Y básicamente dice ahí, es la lucha por los mismos recursos, principalmente alimenticios. Porque como son organismos diferentes, si lo vemos desde la perspectiva intraspecífica, pues ellos no se van a pelear por un territorio, no se van a pelear por una reproducción, porque son de diferentes especies. Pero como son el mismo, por lo general pelean por alimento. Esto es muy común en el ecosistema marino. En el ecosistema marino los organismos son muy voraces. Entonces, ellos consumen casi todos del mismo tipo de alimento. O hay una gran mayoría de animales que consumen casi lo mismo. Entonces, hay mucha competencia. Y lo que les comentaba de las relaciones tanto intraspecíficas como intraspecíficas, que siempre las podemos representar con signos de puntuación matemáticos, ¿no? En este caso sabemos que en una competencia participan dos organismos, y a los dos los representamos con signo negativo cada uno. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos se va a beneficiar de esta relación, sino que ambos tienen que competir por algún recurso, independientemente de cuál sea. Darinka, ¿puedes leer, por favor? Sí, maestro. Gracias. Relación intraspecífica de beneficio. Mutualismo. Ambas especies se benefician mutuamente y pueden vivir aisladas. Así es. Y vamos a ver que este lo representamos con dos signos positivos, porque los dos organismos implicados en esta relación, ambos van a tener un beneficio de esta relación. El ejemplo clásico es el de los polinizadores y las flores, las plantas. Les digo, las plantas normalmente no necesitan a un polinizador. Ellas a veces por el tipo de estructura de la flor o por el viento, ellas pueden polinizarse solas. Pero cuando hay un polinizador presente, pues ahí hay un mutualismo directo. El polinizador obtiene alimentos de la planta, que es el néctar que va consumiendo el polo, y al mismo tiempo la planta obtiene un beneficio servicial, que es la, pues obviamente la fecundación que va a hacer de su flor, para que posteriormente ocurra la reproducción. En el caso de la simbiosis, si ustedes investigaron un poco, y creo que lo comentábamos la clase pasada, también a veces a relaciones interespecíficas se les conoce como relaciones simbióticas, siendo los participantes los simbiontes. ¿Por qué se les llama así? Porque al final de cuentas una simbiosis es más o menos un mutualismo de alguna manera, ¿ok? O sea, los dos organismos pueden estar relacionados, pero si esa relación no ocurre, pues a ninguno de los dos organismos le va a dar igual. O sea, los dos pueden vivir de manera aislada, pero si se juntan, ambos obtienen un beneficio. A eso se les llama simbiosis o simbiontes, ¿ok? Es una relación en la que los organismos, cuando se juntan, van a tener beneficios los dos, pero puede ocurrir que esa relación no se dé y pues no es necesaria, ¿ok? A diferencia de un mutualismo, en un mutualismo ya sí se necesita el uno del otro y que en alguna específica parte del tiempo, pues ocurre esta relación. En cambio, en una simbiosis, si la relación no se da, pues los organismos pueden vivir de manera aislada, ¿ok? Cosa que muchas veces no vemos en una polinización. A veces hay plantas que exclusivamente necesitan ser polinizadas por algún polinizador, ¿ok? El Limari, ¿puedes leer, por favor? Sí, maestro. Relación interespecífica del beneficio. Comencialismo. Una especie aprovecha la comida sobrante y la otra sin ocasionarle perjuicio ni beneficio. Exactamente, y ve cómo nosotros interpretamos esta relación con un signo positivo y un signo cero, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay un organismo que sale beneficiado y a otro que simplemente le da igual, o sea, la relación es neutral. Se les llama comercialismo porque los organismos beneficiados son los famosos comensales. Pues sabemos que un comensal es alguien que se va a alimentar de algo. Entonces, por lo general, los organismos que hacen comensalismo son organismos que viven a expensas de restos de comida de otros animales. Como es el ejemplo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Es una rémora con el tiburón. Todo lo que el tiburón coma va a ser aprovechado por la rémora, ¿ok? Pero si esta relación no se da, pues al tiburón le da igual. Por eso a él lo representamos con cero, porque a él le es indiferente si está la rémora o la que se beneficia es la rémora. A eso es un comensalismo y así lo podemos representar. Algunos investigaron sobre el inquilinismo. ¿Jaco, puedes leer, por favor? Dice, relación entre específica de beneficio. Inquilinismo. Una especie se beneficia aprovechando el espacio que le proporciona a otra especie sin causarle perjuicio. Exactamente. Y vean ustedes cómo es muy parecido al inquilinismo. O sea, hay un organismo que sale beneficiado y al otro al que le es indiferente. Si nosotros pensamos en el ejemplo que estamos viendo en la pantalla, que es el pez payaso y la anémona, seguramente algunos de ustedes habrán leído sobre esa relación. El pez payaso tiene una cubierta que le permite evadir el deneno que tiene la anémona y eso lo usa él como protección. Ahí dentro la anémona puede reproducirse, puede vivir un tiempo, ¿ok? Pero si esta relación no se llegara a dar, pues a la anémona le da igual, ¿ok? Y es más o menos como el tiburón. O sea, no le importa si hay un pez o no, porque a ella no le beneficia ni le quita nada, ¿ok? Sin embargo, el pez, pues sí necesita la revelación y él es el que sale a beneficiar, más o menos como en el ejemplo anterior. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Yo, profe. Gracias. Relación interespecífica. Relación interespecífica de cada depredación, más o menos. Depredación, y luego dice una especie, el depredador se alimenta de otra, que es la presa. Muy bien. Y ves cómo está representada esta, ¿por qué crees que está representada con un signo positivo y una negativa? Porque uno es el que termina sobreviviendo, por así decir. Exactamente. Exactamente. El beneficiado siempre va a ser el depredador, porque es el que va a obtener su alimento, pero a expensas de otro que obviamente no va a salir beneficiado, pues porque va a resultar perjudicado, muy probablemente con su muerte. ¿Ok? La famosa relación presa-depredador. Este es algo que nosotros vimos en el caso del parásitismo, y creo que muchos de ustedes pusieron en su trabajo un tipo como un mapita conceptual que dividía más o menos los tipos de parásitos que hay. No sé si alguien quiera comentar algo de eso. No recuerdo quién lo tenía en su trabajo. Era como un mapita conceptual que dividía los parásitos en dos grupos. ¿Alguien lo tenía por ahí? No, yo lo tenía más o menos. ¿Te acuerdas más o menos de lo que decía? Sí, pues se dividía en los ectoparásitos y los endoparásitos. Ectoparásitos y endoparásitos. ¿Ok? Eso. Los ectoparásitos viven al exterior del huésped al que le chupan la sangre o a la savia. Un ejemplo son las carrapatas. Y el endoparásito vive en el interior de los organismos. Presentan simplificaciones y modificaciones en su estructura como resultado evolutivo de la adaptación al medio interno del huésped. Un ejemplo son los gusanos intestinales. Exactamente. Vamos a ver que estos parásitos los representamos con un signo positivo y uno negativo, así como la depredación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente el que sale beneficiado es el que va a vivir a expensas del otro como buen parásito y el otro va a salir perjudicado porque va a perder recursos dándoselos a esos parásitos. Entonces, puede ser que terminen con su vida o puede ser que no y que vivan expensas el uno del otro. ¿Ok? Pero por lo general el parásito siempre obtiene el beneficio y el perjudicado es su hospedero. Así se le llama cuando el animal que está siendo abatido o perjudicado por un parásito se le conoce como hospedero. Porque va a hospedar a un parásito en su interior o afuera. Y como le dio su compañera, hay dos tipos. Ectoparásitos son los parásitos externos que principalmente se alimentan de algún tejido. En el caso de los animales, pues se alimenta de sangre principalmente. Una garrapata, una pulga, un piojo, ¿ok? Y una chinche también. Y en el caso de las plantas, pues también. De tejido meristemático que es la savia. O sea, existen las garrapatas para las plantas que son los famosos pulgones. Los pulgones se encargan de absorber toda la savia que tiene una planta. Así como la pueden matar, también la pueden debilitar y la pueden enfermar. Y son parásitos todos también, ¿ok? Y son parásitos superficiales de las plantas. Y así como los pulgones, hay muchos otros insectos que también se encargan de lo mismo. Hay chinches que absorben savia, que están los pulgones, la araña roja. Hay muchísimos tipos de insectos que hacen ese mismo tipo de parasitismo, pero en las plantas. ¿Ok? Para que vean ustedes que no es exclusivo de los animales nada más. Algo que muchos pusieron en su trabajo igual es sobre los ramoneadores. Los ramoneadores se les llama a todos estos organismos que tienen la característica de ramonear. Es decir, que se alimentan de algún tipo de planta y pues la podan de alguna manera. Puede ser un arbusto, puede ser un árbol, puede ser un pasto principalmente. Rayleigh, ¿puedes leer? No sé si está Rayleigh por ahí. ¿Sí, profe? ¿De los ramoneadores? Sí. Eh, ramoneadores. Toman solo una parte de sus presas, por lo que su efecto no es nocivo a corto plazo. Exactamente. Y ve igual ahí como seguimos, es como un tipo de depredación. Hay un organismo que sale beneficiado y otro que sale perjudicado. ¿Ok? Que en este caso va a ser el organismo vegetal. Dice que ahí que el efecto no es nocivo a corto plazo, pero a largo plazo sí lo es. ¿Ok? Principalmente se da en los animales de granja, ellos se encargan de comer mucho pasto, mucho pastizal. Entonces aquí el problema es que al principio pues puede ser que estas plantas no lo sientan porque el animal no se la va a comer desde la raíz, solamente la va a podar y la va a podar. La planta va a seguir creciendo y se va a seguir estimulando, pero eventualmente va a llegar un momento en el que la planta diga, bueno, pues ya no puedo más, me siguen comiendo y pues va a morir, ¿no? Entonces por eso se representa con un signo positivo y uno negativo. El herbívoro sale ganando y pues la planta no. ¿Ok? Al menos no a corto plazo. Y esas son básicamente algunas de las relaciones que nosotros vivimos. Ahora sí, déjenme pasar a la presentación. Gracias. 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 Entonces, ya comentamos acerca de las relaciones de este tipo, fascismo, mutualismo, ya vimos que son interespecíficas porque se dan entre diferentes especies. Y, ahora, permítame. Y, pues, bueno, si nosotros nos centramos en el ejemplo que habíamos visto aquí en la presentación de esta laguna con los diferentes organismos que hay, pues, encontramos que igual existe depredación, principalmente de las aves acuáticas, alimentándose de crustáceos o plantas acuáticas. Existe la competencia entre esas mismas aves, principalmente por el territorio y la comida. Existe parasitismo, hay microorganismos que parasitan de manera interna a organismos como los anfibios viviendo dentro de ese cuerpo de agua. Existe mutualismo también, tal vez no como una relación de polinizadores, pero sí de madres que cuiden a sus crías, aunque sean de diferentes especies. Y nunca olvidar que las relaciones intraespecíficas únicamente son competencia y cooperación y se dan solamente entre organismos de la misma especie. Y, pues, ya a partir de aquí, vamos a recalcar un poco sobre los factores adióticos. Dejando un poco de lado la parte biótica y sus relaciones, vamos a centrarnos un poco más en la parte adiótica. Entonces, Sinaí, ¿puedes leer? Sí, maestro. Gracias. Toda la diapositiva. Sí, por favor. Los ecosistemas, factores adióticos. El medio ambiente de un organismo está constituido... ¡Ay, le puedo hacer tantito a su maestro! No sé si así lo ves mejor. Sí, así está yo, maestro. Gracias. Constituido por todos los factores o condiciones que existen en el lugar en el que habita y que influyen sobre él en algún momento de su vida. Los factores adióticos son las características físico-químicas que poseen un medio. No dependen directamente de los seres vivos. Aunque su actividad puede modificarlos. Medio acuático. Temperatura disminuye con la profundidad. Luz, importante para los organismos fotosintéticos. Gases disueltos. La cantidad de oxígeno en el agua para la respiración y el dióxido de carbono para la fotosíntesis son muy importantes. Salinidad. La cantidad de sales condicionará el tipo de seres vivos que pueden vivir ahí. Medio terrestre. Luz, importante en la fotosíntesis. Humedad. Proporción de vapor de agua en el aire. Temperatura. Importante en las reacciones químicas así como en la disponibilidad de alimento. Suelo, su composición química así como su temperatura condicionará a los seres vivos que ahí puedan vivir. Exacto. Entonces, vean ustedes cómo los factores abióticos, al final de cuentas, pareciera que solo están ahí, ¿no? Pero son condicionantes. O sea, los factores abióticos, independientemente de si es un ecosistema terrestre o acuático, ellos determinan qué organismos van a estar presentes ahí a través de las características. Nosotros lo sabemos porque si pensamos en los ecosistemas terrestres hay una gran diversidad de ellos, ¿ok? Y en cada uno de ellos encontramos organismos vegetales y animales completamente diferentes el uno del otro dependiendo del lugar del mundo o la región en la que nos encontremos. Ahora, aquí les puse estos dos tablicas, estos dos cuadritos, perdón, porque en cada uno nos muestra cuáles son los factores determinantes en cada uno de los medios. Si es un ecosistema acuático, los principales factores abióticos que van a condicionar van a ser la temperatura, la cual va a disminuir dependiendo de la profundidad del mar en la que nosotros estemos, la luz, por supuesto, para los organismos que hagan fotosíntesis dentro del mar, que principalmente son algas, puro protistas y microalgas, ¿ok? Los gases disueltos, eso se refiere específicamente al dióxido de carbón y al oxígeno que se producen dentro del mar, precisamente gracias a la luz y a los organismos fotosintéticos. Y por supuesto la salinidad. La salinidad es lo que nos dice, es lo que determina qué organismos pueden o no vivir de acuerdo a esa cantidad de sales disueltas en el agua, ¿ok? En el caso del medio terrestre, las condicionantes pueden ser similares. Está la luz nuevamente y la temperatura, que es muy importante, porque la temperatura está determinada por el clima. Sabemos que en los ecosistemas los climas son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos uno más tropical, puede ser que en el norte haya más frío, etcétera, ¿ok? La luz siempre va a ser condicionante porque sin fotosíntesis no hay plantas, sin plantas no hay otros recursos y no hay ningún otro factor adióxido, ¿ok? La planta es la base de todas las relaciones que hay en un ecosistema. El porcentaje de humedad, que por supuesto va a determinar qué seres vegetales pueden existir dentro de un determinado medio terrestre, y el suelo, que es igual importantísimo. ¿Por qué? Porque el suelo tiene determinados nutrientes que son los que van a ayudar a sostener ese ecosistema a través de la planta, ¿ok? Al mismo tiempo, en la cuestión del paisaje y el relieve, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda con eso. Pasando un poquito a la parte de los ecosistemas acuáticos, esto es lo que yo quería que vean. Hay dos tipos de ecosistemas acuáticos, los marinos y los de agua dulce. La principal diferencia entre unos y otros es que en el caso de los marinos, pues no hay mucha diversidad, porque es únicamente el mar y ya, ¿ok? Lo único que encontramos de diferente es que en el mar, las condiciones son cambiantes dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Les puse esta tablita de comparación como para que ustedes vean las diferentes zonas del mar. Si hablamos de distancia, solamente hay dos zonas. La nerítica, que es la que va desde la costa hasta cierta profundidad, ¿ok? Hasta cierta distancia, que es ya un poco superficial y hay ciertos organismos viviendo ahí. Después de la nerítica, ya a una distancia más alejada empieza la parte oceánica o de alta mar. Toda esta determinada principalmente por la distancia que hay desde la costa y ya los organismos que podemos encontrar en ese nivel son diferentes. Y van cambiando de acuerdo a su profundidad. Una parte pelágica siempre la relacionamos con la parte nerítica, que es muy cercana a la costa. Y conforme nos vamos alejándose de la parte oceánica o alta mar, pues ya empieza mayor profundidad la bateal y la bisal, donde los organismos van cambiando porque cambia la temperatura, cambia la cantidad de luz que va a haber y por supuesto los gradientes de salinidad y los gases disuelos. O sea, no todos van a aguantar las mismas condiciones de una zona muy profunda a una zona muy superficial, ¿ok? En el caso de los ecosistemas de agua dulce, ahí sí encontramos mucha diversidad con respecto a cuerpos de agua, porque pues ya encontramos ríos, arroyos, vianchuelos, estantes, aguadas, ¿ok? Y casi todos comparten ciertas características en común y tienen sus propios factores abiertos. Nosotros sabemos que, bueno, hay que distinguir que dependiendo del tipo de ecosistema de agua dulce, hay dos tipos que son los lénticos, que son los de agua quiebra, es decir, que siempre permanecen pues de una manera estática, ¿no? Caudales, lagos, lagunas, estanques, pantanos, regiones inundables, ¿ok? Y un olótico es por lo general algo que tiene una corriente y que desemboca en un lugar más grande, un río, un arroyo, un manantial, puede ser subterráneo también, en algunas ocasiones hasta los cenotes, los esteros igual entran dentro de este tipo de ecosistemas, los esteros son como las rías, esos lugares que tienen una transición entre el agua dulce y la salada. Vemos que hay cierto tipo de vegetación ahí como los manglares, hay aves acuáticas, es diferente a lo que encontramos en el mar, ¿ok? Un río lagarto, o sea, les tú, no es un ejemplo de este tipo de los esteros, ¿no? Que es una combinación del agua dulce y la salada. Porque ya más hacia tierra firme, pues ya vamos a encontrar ecosistemas de agua dulce, ¿ok? Eso va a cambiar. Bueno, esto lo vamos a dejar para mañana, son los ecosistemas terrestres. No sé si alguien tiene alguna duda a partir de... ¿Todo bien? ¿Se va a estar todo bien? Hasta ahora sí, maestro. Mientras no veamos... Hasta ahora sí, maestro. Ok, muy bien, perfecto. Entonces nos vemos mañana a la misma hora, y pues parten de tomar anotaciones, ¿ok? Ya, para terminar este tema. ¿Mañana es Classroom o esto de en vivo, profe? ¿Cómo? No, mañana vamos a tener sesión en vivo. Aquí mismo, a la misma hora. Ok, profe, bueno. Nos vemos, que tengan buen día, muchachos. Bueno, profe, cuídese. Bueno, profe. Bueno, profe. Que les vaya bien, buen día. Disculpe, profe. Dime. Es que a lunas falté a clases en que se fue la luz por lo de las lluvias y regresó hasta la noche. Me dijeron mis compañeros que calificó tareas. Quería preguntar si calificó la mía. A ver, ahorita reviso. Fue la de las seis de día del segundo corte. Vamos a ver la aplicación. Sí, porque lo entregué con retraso. Porque el día que se supone que teníamos que entregarlo, lo entregué con retraso porque se me fue la luz ese día, porque mis papás no la apagaron. Sí, no importa, a veces pasa eso. Ya, ya me pasó. A ver, dame chance, nada más voy a abrir el archivo de las telecomunicaciones. Ahorita lo que hice fue que te regresé a la calificación, no sé si ya se llegó. Ok, ya vi, ya me llegó, maestro. Ok. Ok. No, 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 no. No, 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 no. Ok, maestro, muchas gracias, hasta luego. Igualmente.